¿Cuál va a ser la modalidad del paro? Hasta el momento se dijo que estamos adheridos, Salta también se adhiere, estamos convencidos de que el compañero trabajador, ya sea de transporte o cualquier trabajador, no tiene que pagar impuestos para trabajar. Las necesidades son múltiples para todos, es por eso que digo que no tenemos que pagar impuestos para trabajar. Acá hay muchos compañeros que pagan alquiler, que están altos, son de 4.000, 5.000 pesos, compañeros que mandan los chicos a la escuela, a las universidades y todo es gasto, todo es costoso. Los precios de las cosas suben día a día, nada es estable, así que creemos, estamos convencidos, estamos convencidos de que impuestos por trabajar no se debe pagar. Entonces, confirmado el paro, ¿qué es lo que se está esperando por parte de este plenario que se está llevando a cabo en Buenos Aires? Se está esperando que se confirme la modalidad. El compañero Fernández ya salió a anunciar que estamos adheridos, no creo que haya cambio, pero de todas maneras estamos en espera a lo que se decida en el plenario. Ya sea para asegurar de que el paro se realiza y también cuál va a ser la modalidad del paro. ¿Y hasta ahora cómo sería la modalidad? ¿Cómo viene siendo? Y hasta el momento sería sin asistir a los puestos de trabajo, como anuncié y lo que preguntaban algunos era si es que nosotros íbamos a obligar a los compañeros a que no trabajen acá. Acá el derecho a trabajar lo tenemos todo, también tenemos derecho a hacer paro y los compañeros que quieran acompañarnos en esta decisión de parar para no pagar el impuesto a la ganancia, están apoyados con nosotros, seguramente. ¿Cuánto tiempo sería esta medida de esfuerzo? La medida de esfuerzo es por 24 horas. 24 horas, que como ya dije, se va a decidir la modalidad hoy en Buenos Aires, en el plenario donde están todos los secretarios generales. ¿Sería para corta, media y larga distancia? Sí, exactamente, exactamente. Sería corta, media y larga. Yo creo que los más sufridos en esta situación son los compañeros de larga distancia, la verdad que ellos trabajan muchas horas, muchas horas de viaje, muchas horas fuera de la casa, lejos de la familia. Y el hecho de que ellos trabajen tantas horas, tienen que ser remunerados como corresponde y no pagar un impuesto donde se les reduzca su sueldo, su sustento para la familia. Es por eso que estamos en contra de este impuesto. Aquí en Salta Tactágui, ¿cuántas personas están afectadas por este descuento de las ganancias? Sí, y nosotros prácticamente estaría casi la mayoría, hablando sobre el urbano, sería casi la mayoría las personas que estarían afectadas. ¿Es la única causa para la cual se va a llevar este paro? No, también estamos pidiendo un aumento para los compañeros jubilados, que hace rato que no tienen un buen sueldo, entonces también estamos reclamando el aumento para los compañeros jubilados.